no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola chicos cómo están bienvenidos al canal de de un solo este día vamos a ir al parque bicentenario vamos a conocer los precios y cómo es este bonito parque que nos han afamado tanto acá en la ciudad de san salvador también está muy cercano a la zona de antiguo cuscatlán un parque según lo que nos dicen súper bonito para pasarla en familia y este día entonces vamos a comenzar nuestro recorrido aquí en su canal de un solo bienvenidos bueno y vamos rumbo hacia el parque bicentenario este lugar en este parque es un parque que está enclavado entre san salvador y la ciudad de antiguo cuscatlán según lo que nos han dicho de este parque tiene bastante flora y fauna y eso es súper interesante aparte de que la gente llega para compartir como en todos los parques con su familia hay rutas para las bicicletas también y queremos conocer un poquito de este de este parque el parque bicentenario los precios también dice que son súper accesibles si vas en vehículo o si vas caminando pues no tiene ningún costo según lo que nos han dicho así que vamos a ver cómo está todo en el parque bicentenario y a conocer de este bonito lugar acá en su canal de un solo ya regresamos bueno y en estos momentos vamos a ingresar al parque y vamos a pagar el costo del ingreso es un dólar por parqueo y por persona no no tiene costo ese es el ticket de parqueo gracias bueno ahí está es sumamente fácil es un dólar el acceso al parqueo acá en el parque bicentenario es sumamente accesible realmente para una familia que vienen todos en un vehículo a disfrutar de la naturaleza de las aves de las frutas y todo lo que se da aquí realmente es súper accesible vamos a a ver un poquito de conocer un par un poco del parque bicentenario en estos momentos bueno nuestras primeras impresiones del parque bicentenario es un lugar de familia verdad de familia es un lugar para venir a estar un momento en tranquilidad en paz con la naturaleza hay áreas súper fresco hay áreas de picnic también que hemos podido observar bastante familias caminando en el parque con sus hijos andando en bicicleta mucha gente también haciendo ejercicio y la verdad es primera vez que venimos al parque venimos a disfrutar un poquito de la naturaleza que se ve acá en muchos árboles también se siente que es parte del pulmón de san salvador y parte de antiguo cuscatlán realmente se siente la tranquilidad se siente la paz y bueno son las primeras impresiones en estos momentos hay lugares también para asar carne si quieres venirte con tu familia y poder asar carne hay lugares especiales también para hacerlo no es que vamos a hacer una fogata sino que hay lugares como parrillas ajá correcto diseñadas para que tú te puedas venir con tu familia y hacer una carnita asada con quien tú quieras entonces es un lugar súper bonito agradable el que es el parque bicentenario nosotros teníamos la oportunidad también de conocer sobre este parque internet y hablaba san google como dicen algunos que el parque bicentenario antes era una gran finca en esta zona muy cercana a los centros comerciales también y siempre se luchó porque esta gran finca fuera un parque y hasta hace algunos años se logró así que vamos a seguir conociendo bueno y para quienes buscan también hacer ejercicio en medio de uno de los pulmones más importantes de san salvador y más importantes de antiguo buscatlán también están las máquinas de hacer ejercicio acá bueno y hay seguridad también acá en el parque así que quienes quieran venirse hay seguridad hay servicios sanitarios también entonces está súper completo la verdad es que es uno de los parques más grandes si no me atrevo a decir que el más grande de san salvador como ya lo decíamos funciona como uno de los principales pulmones de san salvador y antiguo buscatlán nos adentramos en medio de la montaña no no la montaña pues pero nos adentramos en medio de el parque para venir a otra área también que incluye juegos y yo estoy por acá disfrutando de sentarme en el columpio y estar un momento de tranquilidad de paz el parque el bicentenario es un área natural protegida que abarca los municipios de san salvador y antiguo buscatlán en el salvador forma parte de la reserva forestal el espino y fue inaugurado el 5 de noviembre del 2011 día de la celebración del bicentenario del primer movimiento independista de centroamérica cuenta con una extensión de 91 hectáreas lo cual lo convierte en un pulmón para la capital salvadoreña y el parque ecológico más grande dentro de una capital centroamericana y el parque Bueno y también otro de los parques muy bonitos Para venir a compartir en familia Acá en la zona de San Salvador Es otro de los parques que se inauguraron hace aproximadamente dos años Es el parque de El Principito Este parque es un parque con bastantes figuras Lógicamente del Principito o monumentos del Principito Es uno de los lugares donde la gente llega Para venir a compartir en horas de la noche, ¿verdad? Exacto, para compartir un ratito en familia Para pasarla bien El clima es agradable Y tienen bastantes lugares de venta, ¿no? Sí, así es Y también pues llegan payasos a dar shows, etc. Entonces en otro video más adelante Vamos a conocer también un poco acerca de este parque Llamado El Principito Bueno y nos hemos venido acá al Parque Bicentenario Pero ya llegó el momento de irnos de este lugar El Parque Bicentenario nos ha dejado con un buen sabor de boca Un lugar bastante bonito para compartir en familia Para venir a caminar, venir a relajarte un momento Venir a leer un libro o lo que tú quieras ¿Tú cómo has visto el ambiente, Uri? Súper bonito, súper agradable Para pasar en familia como lo de Gilces Para las personas que quieren hacer ejercicio Es totalmente seguro y confiable Así es Hemos visto durante los minutos que hemos estado acá en el parque Cientos de personas haciendo ejercicio Caminando entre senderos Con sus mascotas Con sus mascotas también También en pareja También vienen mucho a caminar Hay mucha gente leyendo los libros También sus libros Y lo bonito del parque Es que está súper cerca de la ciudad De hecho Nosotros estamos en estos momentos En una ubicación donde Estamos prácticamente a la par De una de las arterias principales De San Salvador Que conectan con Antiguo Cusquetlán Estamos hablando de la Avenida Jerusalén Pero hemos disfrutado bastante el parque Nuevamente repetimos el precio Un dólar el acceso A las personas Que vienen en vehículo Que vienen en vehículo Correcto Y es totalmente gratuito Si vienes caminando O si te vienes en un Uber O en un taxi Es totalmente gratuito Puedes ingresar Y no hay ningún problema Entonces La recomendación de este día En nuestro video blog Es para que se vengan al parque Bicentenario Esto fue de un solo Los esperamos Y les invitamos a que A que visiten el parque Y se suscriban Allá abajo Les dejamos el link Y nuestras redes sociales Así es Lo más importante es que se suscriban Nos vemos entonces Esto fue de un solo No sabía cómo ponerle a este canal Así que le puse de un solo No sabía cómo ponerle a este canal 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 Gracias.